El señor Araiza El señor Araiza El señor Araiza El señor Araiza Pues uno de ellos fue el señor Araiza Un amigo mío Siempre su dirección fue muy vital Y muy amigable Porque había directores que Que según lo que ellos digan Tiene que ser, y no es así Hay que ponerse de acuerdo con el actor Más cuando es Un actor creativo Más bien tiene que haber esa especie de Complicidad Con un buen director Dimitrios Arras, por ejemplo Que era muy estricto en sus cuestiones Me dieron dos capítulos En una novela que era de 600 Mundo de juguete, creo yo Y yo nunca utilizo El aparato, siempre memorizo A Dimitrios no le gustaba eso Dijo, no, oye El aparato no tengo, no uso Entonces ahí tenemos nuestras diferencias Cuando un director se da cuenta De la creatividad de un actor Pues ya ni lo dirige Más bien lo suelta 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 Más bien lo suelta